ya sé que no ya sé que no ha subido vídeo ya sé que ya voy a llegar a los 200 escritores ya sé que voy a hacer que me falta hacer un pregunta y respuesta hace casi todo realmente ese casi todo realmente ya sé todo lo que falta en mi canal hace que me falta un pregunta y respuesta y hace que no te mate perro y hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal no es no dije me saluda perdón pero creo que vamos a jugar otra partida porque empezamos pues ya una partida que ya iba a acabar y hace que somos 180 suscriptores y vamos a hacer lo siento muy pronto creo que en este año vamos a ser 200 secretarios yo yo pienso eso yo soy yo imagino esto que vamos a hacer 200 secretarios este año y 2019 vamos a hacer más es que no ha habido abriendo pack porque porque de personas que se debe tener personajes de grupo ya sé que hay uno el package por número 11 pero cuesta dinero de verdad y no sé sinceramente si comprarme uno cuando regrese no sé yo sinceramente no sé yo creo que no porque no me gusta gastar dinero en personajes de cero negro no tengo ningún personaje de negro vamos por otra partida para que se dé para entretener la gente y estamos en él y me habito del día en la pantalla estamos en él en el momento fue en un nuevo evento es el evento que ya tenemos congelado desde eso work es congélense se llama el evento yo pensé que se llama se va a llamar ráfaga pero al final se llamó congélense también ráfaga fuera un nombre chingón en ponerlo para chingón un nombre sí ráfaga pero la gente le pusieron congelado congelense perdón y estamos con otra partida me tocó ser equipo de los rojos de los malos me tocó ser lambert soy lambert gente es el que salieron los presiones lampes el cero negro estos pinche de colección nos sacaron así de huevos con unos skin bien perrona que son de serpientes que no tengo ninguno de hecho y también hay recompensas por jugar ese evento que es ganar 10 partidas tener la jambe por del latido y matar a 50 te dan al lance del latido y ahorita lo voy a enseñar cómo se ven lo que ya tengo a sus dos no haber nuevos eventos nuevos pack bueno un pack gigante que va a tener como no 15 personajes pero personajes repetidos no son nuevos son personajes de caídos son personajes se llamaban almas caídas o almas perdidas a las perdidas pero almas perdidas se lleva el paquete de 15 personajes y en falta la mayoría de la mayoría porque yo dice jugar 4 empecé a jugar desde desde enero 5 de 2017 mira aquí se así se ve déjame sólo tenemos 35 vidas cada uno un juego más o menos un juego largo sinceramente y lo voy a traer en el canal en el pico localizado dale pucho grabé el mismo vídeo ayer pero no sé no se grabó todo completo se grabó no más 30 segundos dije no mames qué pedo y no entendí al principio la dinámica que nos traía el juego que nos traía el juego sino que el cual hizo el saco va a sacar el mismo evento ese evento pero con diferentes modos así como que la ráfaga te mate de una de todas las cingaderas porque el primero el primero la primera vez que lo probé teníamos la volto de oro el revuelve de oro eso te mata de un balazo pero sin apuntar debe estar así y disparar y ya matas a uno automáticamente no no automáticamente pues nada a uno hoy lo está haciendo la la cabeza me dije y yo estoy recargando con la equis y la jambe o mataba de dos ráfagas no lo le va y ves me está haciendo un chido daño la jambe la humanidad y y y y y y aquí y y Perdón por estar callado, pero estoy jugando bien chingón. No, es que te maté de una Rafa gente, te maté de una pinche Rafa, pero Rafa gente, es que no debo estar cerca de ellos porque ellos tienen el spawn y tienen protector por 5 segundos. A mi me encanta ese personaje que tengo, el Lambert, el Drone Lambert, ese personaje me encanta gente, Virgen, y como tengo interior nuevo pues no se como cuanto, no interior de nuevo, de nuevo, no se cuanto, no tengo Lambert, no, no se como, el xd. De dos disparos de Voltock en la cara, ya está muerto, se me ve. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Lanzando granada de mi! P*** se vuelo de mi P*** se vuelo de mi P*** se vuelve a subir un video largo a la verga De Days of War 4 Porque ya tengo como una Porque ya llevo como 3 semanas De Days of War Y como que Days of War me daba visitas P*** se vuelve a subir un video largo a la verga P*** se vuelve a subir un video largo a la verga P*** se vuelve a subir un video largo a la N ¡Oye! ¡Es todo lo que tienes! ¿Ese cómo eres? ¿Cómo me chingas tú de cabrón a la verdad? ¡Es todo lo que tienes! ¡Elimina uno! ¡Elimina uno! ¡No te eliminen! ¡No te eliminen! Nos falta uno ya Tranquila, tranquila Sí se puede ganar Sí se puede ganar Este fue todo el día de hoy Les voy a enseñar cómo se ven los camuflajes y cómo ganarlos Como ahorita les dije Así que yo me salgo rápido de la partida Dame, salgo gente Ya grabé como 11 minutos No quiero subir un video de 15 minutos Sinceramente Bueno Les voy a enseñar cómo se ven los camuflajes de latido de corazón Unos camuflajes a mí me gustan un chingo Fíjate gente Para el camuflaje de latido de corazón de lancer Necesitas matar a 50 enemigos en una partida de congelar De congelense Pero en una partida No Es matar 50 En el evento de congelense Para tener la hammer boot Debes ganar 10 partidas de congelense gente El nuevo evento que está Y el intro que acaban de ver De el inicio Y el final Ahora lo van a ver Fue creado por un amigo Que nos prestó El Call of Duty Black Oats 2 Para subirlo a mi canal Que es Y hasta le hicimos un hashtag Gracias Chucho Así que Así que nuevamente lo vamos a hacer De nuevo en este video Un hashtag Chucho Gracias Chucho Y nada más Espero que les guste el video Yo me llamo Matías Más que no sé como aquí Como Legéntico Nos vemos Hasta la próxima Chau